Muy buenas a todos, yo soy Creston y ya empiezo a ver vídeos de la sustituta de la Gali, la sustituta de la CR56 AMAX y ya he visto dos o tres vídeos en plan, entre habla es plana y habla americana, de que recomiendan muchísimo la Stoner entonces yo os traigo un vídeo que desmiente que la Stoner sea la sustituta de la CR56 AMAX de hecho, sería mejor sustituta la Bruin MK9, pero de hecho, aún hay mejores sustitutas como la XM4 tuve un vídeo en el cual veíamos los 10 to kills a medias distancias, pero nunca comparé una arma con la otra y aquí os voy a comparar la Bruin MK9 con la Stoner, sobre todo para todos aquellos que no tengáis la Stoner y que la queráis subir pensárosla antes de subirla, es una buena arma, es una muy buena arma, pero no es para nada la sustituta de la Gali así que vamos con esos datos, quiero que los veáis en pantalla, así que en primer lugar las he comparado muy sencillamente porque es un vídeo corto este y básicamente lo que he sacado es tanto sus balas por minuto, 719 la Stoner como 726 la Bruin MK9 y en su mejor setup, cómo es el time to kill y cómo son los disparos necesarios sencillamente, viendo la línea del TTK, del time to kill, ya se ve a simple vista cómo funciona es decir, la Bruin siempre va a matar un poquito más rápido que la Stoner, 449 milisegundos contra 477 y luego tanto en pecho, en estómago como en piernas, 688 milisegundos contra 728 milisegundos la diferencia solo son 40 milisegundos, pero existen otras diferencias bastante relevantes de la Bruin vs la Stoner en primer lugar la Stoner la vas a equipar con una Arsia Lance x3, por lo general es una mira que todos vais a sentir que no es suficientemente buena en comparación a una Stoner que le puedes poner o una holográfica con Blue Dot o le puedes poner una VDK x3 la queridísima VDK x3 con su cruzeta y traquear a los oponentes de una manera maravillosa y no como la Stoner que no vas a poder equiparle esas miras de Modern Warfare además hay otra cosa y es el retroceso, el retroceso de la Stoner es más exagerado que el de la Bruin MK9 mucho menos controlable que la Bruin MK9, por lo tanto también le ganaría ahí la Bruin MK9 y como último dato la Bruin MK9 extiende su Time to Kill a 200 metros, es decir, lo extiende de manera permanente y hace hits a unas distancias muy locas como veréis en el gameplay y como estaréis viendo en los clips que os estoy poniendo de la Bruin aquí por último los ratings de J-God respecto a estas armas si os fijáis la Bruin MK9 le pone un rating de 6,25 porque le gana a la Stoner y sin embargo a la Stoner le pone un rating de 6 sí que son muy igualadas pero la Bruin es ligeramente mejor para mi gusto mucho mejor porque es un arma de Modern Warfare mucho más cómoda para jugar para mí pero eso, en resumen es que no subáis la Stoner de manera innecesaria y que esta Bruin MK9 está entre las 5 mejores armas a media distancia y va que flipas os lo recomiendo muchísimo que la probéis porque la vais a disfrutar y recuerda a la Bruin del pasado como siempre os dejo la captura del arma para que podáis ya sacarla o podáis ya poneros a jugar con ella básicamente es la Bruin de siempre y hay una cosa que es para los jugadores de consola recomiendo infinito llevar el asertático jugadores de mando en vez de la empuñadura delantera de comando yo en PC recomiendo llevar la empuñadura delantera de comando porque soy jugador de PC y estoy bastante más cómodo con la empuñadura y no con el láser apunto un poco más tarde pero bueno, no pasa nada pero sí que en consola os recomiendo que llevéis el láser vamos a llevar el silenciador monolítico en primer lugar nos va a dar más alcance del daño, silenciar el sonido, no sé un punto rojo del mapa y es muy relevante porque esta Bruin puede hacer daño a donde tú des disparado o sea, tiene un alcance, tiene un rango increíble y mantiene el daño de una forma increíble y es muy relevante porque cuando te están dando presión con el sniper y demás esta Bruin puede estar ayudándote a ti y a toda la squad suprimiéndolos en la medida de lo posible nos quita un poquito de velocidad de apuntado de la mira y un poquito de estabilidad de apuntado al andar y a la vez llevaríamos el cañón XRK Summit de 68,1cm porque es el cañón más largo nos va a dar más alcance de daño y más precisión que es lo que buscamos, una mayor velocidad de las balas nos quita un poquito de velocidad de apuntar con la mira y un poquito de velocidad de movimiento es muy relevante llevar la Bruin al máximo alcance acompañada generalmente de un subfusil no es un arma para acompañar con un sniper, no en general es una metodora ligera tiene buenos time to kills a cortas distancias pero no recomiendo configurarla como un subfusil ni mucho menos después le vamos a poner la empuñadura delantera de comando porque nos ayuda a controlar el retroceso horizontal tiene un ligero retroceso horizontal que no es muy fácil de controlar y entonces vamos a llevar la empuñadura delantera de comando en el caso de los de consola vais a llevar el laser táctico como os dije porque el retroceso funciona diferente en el mando y en el PC nos va a dar esa estabilidad de retroceso estabilidad al apuntar y nos va a quitar un poquito más de velocidad de movimiento después vamos a ponerle el cargador rápido de 60 balas que es lo que convierte a la Bruin de una metralladora ligera a una especie de fusil de asalto ¿por qué? porque nos va a dar velocidad de apuntar con la mira velocidad de sprint al disparar velocidad de movimiento y cargador independiente que se recarga rápido entonces los otros cargadores son dependientes es decir, van conectados a la Bruin y tardan muchísimo, muchísimo en recargar nos quita capacidad de munición porque no vamos a llevar ni 150 ni 200 balas quita un poquito el control de retroceso pero nos quita menos que los otros cargadores es decir, este cargador se podría definir como que nos da un mayor control de retroceso en comparación con los otros cargadores por último la mira es un arma a largas distancias yo recomiendo llevar pues VLKx3, Cronen y todas las que tengan algún tipo de zoom porque necesitas aprovecharte de esa distancia que tiene la Bruin para sacar de todo el partido para disparar muchísimo a mucha distancia y suprimir a muchas squads y entonces yo recomiendo claramente la VLKx3 también se puede llevar con holográfica si tú la llevas con una holográfica lo que pasa es que vas a ser menos preciso a largas distancias la holográfica es una mira que siempre le ha sentado bien a la Bruin siempre ha sido muy recomendada en la Bruin y yo no voy a ser el que discuta esto sin embargo, sí que os voy a decir que la Bruin es un arma para medio rango para el medio rango es muy buena está entre las 5 mejores y para un rango largo es de lo mejor o sea, sería top 1 o top 2 el caso es que en el rango largo ganan los snipers porque un headshot te abate en el momento en el que salgan los cascos dependeremos de cómo funcionan los cascos pero en el momento en el que salgan esos cascos de los que se hablan seguramente la Bruin cobre aún más protagonismo aprovechando el inicio del gameplay que lo tengo muteado entonces las dos primeras kills están muteadas porque es el BOD de Twitch quiero deciros que le deis al like que compartáis que activéis la campanita y que os suscribáis para apoyarnos para llegar a esos 10.000 suscriptores y que suscribirse y apoyarnos para que sigamos creciendo os dejo este gameplay que es un solos que me va la Bruin de vicio y que sepáis que es solo la segunda partida en la que toco la Bruin en la primera partida ya me fue bien y en la segunda es que gané con suma facilidad por llevar un buen loadout yo hoy estoy un charter me cago en los sneakies un shiny quiero decir ¡uh! ¡es! ¡uh! ahí está el casco os lo dije os lo dije carayos que no sé por dónde se sube ahora ¿qué? bueno no llevaremos mierda ya ¡tula! 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 ¡tula de Bruin! ojalá sea una Krik ¡stoner! bueno bueno ¿qué club me dijo? a ver a eso y yo le dije ¿por qué no? voy a abrir de chill totalmente tengo que ir sacando bien hostias UNOV enemigo encima ¿enfalla? 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 un который que no un partido ¡tula! un partido no un partido no que no no es El gas está en camino, marcando nueva zona segura. La situación es la misma. Los precios han vuelto a la normalidad. UAV enemigo encima. 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 Si se lo cargó, si. No, 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 no. No te quiero dar la ventana, bro. Es que quiero cambiar de ahí, de ángulo, joder. No, 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 no. La situación es la situación. El gas está avanzando. Atención, UAV es un combustible. Volvemos para reposar. No lo veo Y sobrevivió el vago Y sobrevivió el vago H-Linebot, joder No, pero no me gusta Tengo muchos frentes abiertos Mira dónde está Joder El ratoncito Tengo muchos frentes abiertos Tengo muchos frentes abiertos Tengo muchos frentes abiertos Mierda, tiene la cabina el pavo este aquí hay camiones hay gente aquí al lado hay el ratón pero esto que es señor hostia al 100% hostia sin apapis ever follow Cuatro enemigos Cuatro enemigos Tengo que recargarla a Bruen, tío Pero tengo miedo a que esté en un Fento alguien por aquí, tío Vale, tengo que recargarla Me queda uno Vale, lo vi Joder La máscara de mierda ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guinarda! ¡De chileo! ¡Qué puta guinarda! ¡De chileo! ¡Con culmen y final! ¡Sentex! ¡Pillado!